Pues lo que es la impunidad aquí en México, compas, lo que se había rumorado y que después salieron que era falso, pues resultó que fue cierto. El famoso güero Palma podría salir libre ya que juzgado ordenó liberarlo. Le buscan, de todas maneras en México y en Estados Unidos causas pendientes. Según la resolución, fue absuelto de delincuencia organizada, pero puede permanecer recluido en caso de encontrarse a disposición a alguna otra autoridad judicial por distinto delito. El famoso narcotraficante y uno de los fundadores del cartel de Sinaloa, Héctor Luis Palma Salazar, alias El Güero, quedó absuelto a partir de este sábado de los crímenes relacionados con el narcotráfico. Esto lo informó la llamada Secretaría de Relaciones Exteriores y de Seguridad Pública. A través de un comunicado, las dependencias informaron que el hasta hoy preso por crimen organizado puede salir del Centro Federal de Readaptación Social Nº 1, conocido como el altiplano, ubicado en el Estado de México, luego de que el Juzgado II de Distrito de Procesos Penales Federales lo ordenara. Según la resolución, el güero Palma fue absuelto de estos cargos, pero puede permanecer recluido en caso de encontrarse alguna otra autoridad judicial por distinto delito. A través de la Universal menciona que por lo anterior el compadre del famoso Chapo podría ser liberado en tanto la Fiscalía General de la República y sus similares estatales no hagan conocimiento a alguna otra causa penal. En tanto, la Cancillería ha consultado con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos si éste no cuenta con alguna solicitud de extradición con el güero Palma. Fíjense, hay otra situación. Además de éste también hay otro de los Arellano Félix, el famoso doctor que también fue liberado. Y luego, al parecer, el Vicentillo. También quedó, parece ser absuelto, ¿eh? El famoso Vicentillo. Hijo de Vicente Beltrán Leiva. Bueno, qué cosas, compas. Bueno, ya voy a continuar con esta nota. Una vez desahogadas las consultas referidas que están en proceso, en virtud de haberse recibido el oficio el día de ayer, día no laborable, se procederán en consecuencia conforme a lo mandato, el mandatado perdón en la sentencia del juez y según lo dispuesto por la legislación aplicable, manifestó. En junio del 2016, el exlíder del cartel de Sinaloa fue recluido en el Penal Federal de Máxima Seguridad del Antiplano tras ser deportado por autoridades de Estados Unidos en el puente fronterizo de Matamoros, Tamaulipas, luego de cumplir una condena de 16 años en prisión en una cárcel de los Estados Unidos. Bueno, pues, ¿quién es este delincuente? Para nosotros es un delincuente, compas. En los noventas, Héctor Jesús, el Güero Palma y el Chapo Guzmán fueron lugartenientes de Miguel Ángel Félix Gallardo, mejor conocido como el padrino capo fundador de aquel entonces cartel de Guadalajara, organización criminal que llegó a controlar todo el trasiego de drogas hacia el vecino país. Cuando Félix Gallardo fue detenido el 8 de abril del 89 por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Quique Camarena, su organización se dividió. El cartel de Tijuana quedó en manos de sus sobrinos, los hermanos Arellano Félix y el de Sinaloa, en las de Guzmán Loera y Palma Salazar. En medio de la confrontación de estos dos grupos ocurrió el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en mayo del 93, un 24 de mayo, por cierto, se va a recordar, parece ser ya en unos más de 20 días. Pero bueno, pero también la brutal historia que marcó para siempre para este delincuente. La esposa del Güero, Guadalupe Elegía, con la que tuvo dos hijos, lo engañó con su cuñado, el cónyuge de su hermana Minerva, un sicario venezolano llamado Rafael Clavel y el apodado El Buen Mozo. Dicen que la bella Lupe, enamorada del supuesto matón, huyó con él y sus pequeños hijos, no sin antes retirar dos millones de dólares de la cuenta personal de Palma. Pero el venezolano, finalmente se supo, habría sido contratado por Félix Gallardo para cobrarse el robo de 300 kilos de cocaína que el Güero había perpetrado. Clavel entonces llevó la venganza a una crueldad no vista hasta entonces entre narcotraficantes, pues degolló a Guadalupe y le envió la cabeza en una caja de metal refrigerada. Y no conforme con el proditorio acto, el buen mozo asesinó a los hijos de Palma arrojándolos desde un puente conocido en Caracas como El Viaducto. En la cabeza de Palma solo quedaron pensamientos indicatorios que lo llevaron a asesinar a nueve familiares de los Arellano Félix al abogado y tres de los hijos del sicario venezolano y al propio Clavel, a quien mandó degollar en la cárcel donde lo habían recluido. Fue en medio de esta vorágine el 23 de junio del 95 el Güero despegó de Ciudad Obregón con destino a la ciudad de Toluca. No pudo bajar ahí porque el ejército tenía rodeado el campo aéreo tampoco y por las mismas razones pudo aterrizar en Zacatecas y Guadalajara. El combustible se acabó y la aeronave cayó en los límites de Jalisco y Nayarit. Malherido, sus hombres lo llevaron a una casa de seguridad de Guadalajara donde al día siguiente fue detenido. El Güero fue encarcelado ese mismo año en el penal de máxima seguridad en Puente Grande, allá en Jalisco. Estuvo ahí en 2007, año que fue extraditado a Estados Unidos a donde finalmente volvió para ser recluido en el altiplano en el 2016 y cinco años después pues es liberado con paz. Ustedes díganme cómo le llamamos a esto. ¿Saben lo que yo me estoy imaginando compas? Que son favores que le hicieron el cartel de Sinaloa a Andrés Manuel López Obrador. O sea, a ver, bueno es al revés. A ver, les explico. Recuerden que no son cuestiones esporádicas ni son cuestiones de que hay es que está mal hecha la sentencia. No, 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 no compas. No, no, no. Toda sentencia tiene que estar fundamentada y obviamente si este mequetrefe, este delincuentazo tuvo una sentencia, obviamente tenía que respetarse, pero así nomás quitarle la delincuencia organizada estuvo muy raro, ¿no? Si este cuántos asesinatos no tuvo en sus manos desde los 80 o a finales de los 80 hasta casi, vamos a decirlo de esta manera, casi a fines de los 90, o sea, casi 10 años, compas. Por favor, o sea, está muy raro esto. Igual pasó con el doctor de los Arellano Félix, igual con el Vicentillo, por favor, o sea, ya López Obrador ya dejó un acuerdo con estos fulanos, con estos criminales, ya, o sea, ¿qué le buscan? Esto es grave, pues sí, es muy grave, compas, o sea, que es una burla. Imagínense, ustedes creen que como van las cosas, van a agarrar al Mayo Zambada o al Mencho o a cualquier, no. La única manera de que estos criminales ya no sigan es por una enfermedad o por ahí que los maten. Y perdón, compas, solamente así, porque la justicia no llega, no llega, no existe. A mí se me da mucho coraje y no quiero llegar al grado de decir, ah, pues, no, o sea, que los agarren y ya, que en la cárcel se pudran y les pasa una enfermedad, no sé, compas, pero es lo malo, que en México, pues, hay que esperar a que la justicia de la vida, pues, llegue, así va a ser. Pues, de todas maneras, esto es impune, compas. Es, bueno, qué asunto tan más grave es esto. Saludos, compas.